El expresidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, Dr. José Polanco Liranzo, se refirió este martes a la situación actual que padece el gremio ante las múltiples precariedades en que laboran. Hay causa más justificada para la paralización de los hospitales. ¿Por qué? Sencillamente porque siguen los mismos problemas de hace muchos años. Falta de personal, falta de equipos, la remodelación nunca termina. Los nombramientos, señores, es una vergüenza que una cantidad de médicos especialistas estén en su casa sentados y que no haya nombramiento para ellos. Me preocupa bastante los médicos que hacen especialidad en nuestro hospital, en nuestro hospital regional, en el caso de médicos de familia, médicos de menciología, que han terminado su especialidad y hoy están en su casa. Y por eso, y es lamentable tener que decirlo, la residencia nuestra está en juego. ¿Por qué? Porque los médicos no quieren estudiar medicina de familia ni quieren estudiar menciología. Tiraron, eran unas 160 plazas y apenas concursaron 90 y pico. Asegura en el marco de sus declaraciones que es momento de analizar y unificar criterios para buscar soluciones. Hay que llamar la atención a las enfermeras, hay que llamar la atención a los médicos especialistas, a los estudiantes, a las universidades, a que nos pongamos a pensar, analizar, reflexionar qué puede suceder en los próximos meses, en los próximos días, ya que para nosotros la residencia médica aquí en el Hospital San Francisco de San Francisco, es un patrimonio de San Francisco de San Francisco, es un patrimonio para la universidad de Norte de Estado y por qué no también para la universidad, la UAC, que tiene sus internos allí, que esos muchachos, esos médicos residentes, le dan un gran apoyo a todos sus médicos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.